El consultorio jurídico Sede Quito, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les dan la más cordial bienvenida al webinario Movilidad Humana. Saludamos al doctor Maximiliano Brito, representante del consultorio jurídico Sede Quito, al doctor Marcelo Torres, director general del consultorio jurídico, a la doctora Nina Guerrero y al doctor Pedro Velasco. En este momento damos la palabra al doctor Maximiliano Brito, representante del consultorio jurídico de la Sede Quito, quien dará las palabras de bienvenida. Doctor, le recordamos de encender su micrófono, por favor. Perfecto. Buenos días, distinguidas autoridades de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la universidad. Doctor Marcelo Torres, director nacional de los consultorios jurídicos de la Universidad Católica de Cuenca, doctor Stalin Bernal, jefe departamental de educación continua y demás público presente. Para mí es muy gratificante dar inicio a este webinario jurídico en el cual contamos con la presencia de dos ponencias de alto nivel, que sin duda son el doctor Pedro Velasco, la doctora Nina Guerrero, que con su conocimiento y experiencia será un gran aporte para todos nosotros. En honor al tiempo, quiero reintegrarles un cordial saludo y un afectuoso a todos a todos vosotros. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Brito y damos paso al doctor Marcelo Torres, director general del consultorio jurídico, quien inaugurará este webinario. Buenos días. Un cordial saludo a los expositores, doctora Nina Guerrero y doctor Pedro Velasco, así como a todas y todos los participantes a este evento importantísimo académicamente, que se desarrolla en el 50 aniversario de creación de la Universidad Católica de Cuenca. Siendo un honor el poder presentar a ustedes esta mañana, un tema que resulta trascendental para nuestro país con respecto a la movilidad humana y sobre todo para nuestra casa de estudios, que a través de los consultorios jurídicos gratuitos distribuidos estratégicamente en el país, ejerce acciones de protección de los derechos de todas las personas en situación de movilidad. Mucho más si consideramos que en los últimos años se enfrentan procesos migratorios complejos, pues Ecuador es un país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de personas en situación de riesgo en cuanto a su vida y su integridad física y psicológica. Frente a esta situación, ha sido fundamental contar con una estructura constitucional y legal orientada a la protección de derechos aplicando el principio por ser humano contenido en el artículo 417 de la Carta Suprema y la denominada ciudadanía universal. La igualdad entre ecuatorianos y extranjeros, guardando armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos. En la legislación interna tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que regula el ejercicio de derechos de las personas de movilidad, que alcanza no sólo a los emigrantes e inmigrantes, sino a personas en tránsito, compatriotas en retorno al país, asimismo a quienes requieren de protección internacional, víctimas de delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes y sus familiares, considerando que en materia de movilidad humana, el problema se concentra no sólo en la movilidad voluntaria, sino también en la migración forzada, que consideraría en este último caso al ciudadano extranjero el estatus de refugiado, con los derechos y obligaciones que aquello genera para aquel que pueda mantener en el Ecuador una vida digna. En este contexto, la Católica de Cuenca desempeña un rol fundamental para asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos, de las personas que viven en contextos de movilidad y sus familias, que incluye la reunificación familiar. En definitiva, cumplimos con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando dice, en algunas de sus normas, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a retornar cuando a bien tuviera. Muchas gracias. Gracias. Capacitador en varios eventos sobre derechos de grupo en atención prioritaria y actualmente maestrante en derechos humanos, globalización y desarrollo. Recordamos a todos los participantes que después de la intervención de los ponentes, se dará paso a las preguntas directas. En este momento damos paso a los doctores Pedro Velasco y Nina Guerrero. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad Católica de Cuenca por brindarnos este espacio y poder hablar de estos temas trascendentales. Estamos seguros que el tema de movilidad humana, hoy por hoy, ocupa uno de los primeros espacios dentro de las agendas gubernamentales a todo nivel de gobierno. Igualmente quisiera agradecer al doctor Marcelo Torres, al doctor Maximiliano Grito y al doctor Stalin Bernal por brindarnos este espacio, igualmente a todas las autoridades y al personal que hizo posible este evento. En esta mañana yo les voy a presentar el tema de movilidad humana y posteriormente pasaré el micrófono a la abogada Nina Guerrero, la doctora, para que pueda exponernos también el tema de la protección internacional. Paso mi micrófono ahí igualmente para que pueda continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días con todos los presentes. Agradezco este espacio que nos ha brindado la Universidad Católica de Cuenca para poder tratar un tema importante que, como lo mencionó Pedro, ocupa no solamente las agendas de los estados, sino también de la población en general. social. Y es importantísimo que se abran estos espacios de diálogo, de reflexión y de construcción para que juntos podamos ir comprendiendo la dimensión de este fenómeno social como es la movilidad humana. Muchísimas gracias a los representantes de la universidad y a todos los asistentes por mostrar su interés en compartir estos temas en esta mañana. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Nina. No sé si ya podemos empezar. Quisiera poder compartirles mi pantalla. He preparado unas pocas láminas para poder igualmente hacer un poco más dinámico este espacio. Claro que sí, doctores. Pueden empezar. Muchas gracias. No sé si ya tengo compartida la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Su pantalla ya está compartida. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible, darles una mirada global acerca del tema de movilidad humana y el tema de migración. Posteriormente daré paso al tema de protección internacional y finalmente daremos un espacio para las preguntas. Para empezar, bueno, quisiera comentarles o empezar con esta definición de lo que es, ¿qué es movilidad humana? Bueno, en ciertos espacios se tiende a definirlo o a verlo como igual la movilidad humana, igual a la migración. Pero la movilidad humana es algo un término más genérico que abarca todo tipo de desplazamiento, todo tipo de movilización de un lugar a otro en el ejercicio mismo del derecho a migrar, de la libertad que tiene la persona de escoger su residencia y la libertad de circulación. Y consiste en cruzar estos límites geográficos o políticos dentro de un estado o fuera de él. Estos límites que se los conoce como fronteras. Igualmente la movilidad humana no es un fenómeno social que es nuevo. A lo largo de la historia el ser humano ha tenido esta necesidad de movilizarse o de trasladarse de un lugar a otro. Y es precisamente que en esta satisfacción de la necesidad existen varias categorías o conceptos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, que dependen necesariamente de factores geográficos, jurídicos, metodológicos, temporales o de cualquier otra índole. ¿Qué los podemos clasificar? Como lo pueden ver en esta lámina, por el territorio puede darse una movilidad humana nacional, binacional, comunitaria o internacional. Por las causas puede ser migración per se o migración económica, refugio o asilo, desplazamiento forzado, la trata de personas y por motivos ambientales. Aquí no lo enmarco lo que es el tráfico de migrantes, porque el tráfico de migrantes si bien es un delito, en este delito incluye también la voluntad de la persona de salir. Entonces se puede enmarcar en una migración voluntaria. Por la dirección, pueden enmarcarse en emigrantes o inmigrantes de acuerdo a la salida y al ingreso de las personas. Y por el tiempo puede ser temporal, permanente o circular, circular o pendular, que se lo conocen. Esta movilidad pendular o circular son de aquellas personas que no pueden, no han podido establecer un lugar de residencia fijo dentro de dos países o dentro de dos comunidades. Y finalmente, por la voluntariedad, tenemos la movilidad humana voluntaria y la movilidad humana forzada, en la cual esta mañana nos vamos a concentrar en el refugio o asilo y por igualmente por la voluntariedad en la migración o la movilidad humana forzada. Bueno, saliéndonos un poco ya de la definición legal, entendamos que también la movilidad humana se considera un proceso doloroso de abandono de su tierra natal o de residencia habitual y que por razones básicamente socioeconómicas impulsan a las personas a dejar a sus familiares y amigos en busca de mejores condiciones de vida. Aquí tenemos, bueno, un panorama un poco más amplio de cuántas personas se encuentran en situación de movilidad humana, cuántas personas migrantes en el mundo tenemos. En el mundo existen 272 millones de personas a un corte del año del 2019, es decir, el 3,5% de la población mundial es migrante. Uno de cada 30 personas en el mundo es un migrante y el 4% de esta población se concentra en América Latina y el Caribe. Y alrededor de 164 millones son trabajadores migratorios. Dentro de este margen de población también se encuentran las personas que han sido desplazadas forzadamente de su país de origen, las personas refugiadas y las personas solicitantes de asilo o refugio. Yo voy a hablar esta mañana sobre cuáles son los retos actuales de la migración. Yo he encontrado o he podido enmarcarlo en estos cinco elementos que son la contribución de los migrantes a la sociedad. ¿Por qué lo pongo como un reto? Porque hoy actualmente existe esta polarización del discurso negativo de movilidad humana. Tengamos en cuenta que hoy por hoy todas las personas en el mundo podemos hacer público nuestra opinión en cualquier en cualquier circunstancia y esta opinión se puede convertir en una tendencia, sea de manera positiva o negativa. Y principalmente uno de los principales discursos negativos ha sido cómo la migración repercute a los mercados laborales. En ese sentido yo me he permitido hacer como un análisis de en tres aspectos de cómo contribuyen los migrantes a la sociedad. Los migrantes contribuyen de manera sociocultural, de manera cívico-política y no menos importante la contribución económica que hacen las personas migrantes. En el primer aspecto que es el aspecto sociocultural, tengamos en cuenta que las personas migrantes, los inmigrantes traen consigo también prácticas, costumbres, hábitos y a la vez durante su integración local van adquiriendo también estas costumbres nuestras y que se adaptan de forma tan natural a la vida cotidiana de ellos y a la final terminan importando estas costumbres a sus países de origen. Por ejemplo, el caso más sencillo y más palpable que podemos ver en este intercambio cultural, por ejemplo, es la gastronomía, el arte culinario. En sí consiste en el reflejo mismo del ser humano de compartir y dialogar expresado a través de una comida. Otro ejemplo que lo podemos ver en el ámbito sociocultural, por ejemplo, es la contribución de los migrantes al deporte de élite, cómo los inmigrantes apoyan también el avance y la contribución en el deporte de élite a los países de origen o a los países de destino. Yo les invito, por ejemplo, a buscar o a investigarlo este efecto Salah, por ejemplo, un caso más que se me viene a la mente lo más rápido, por ejemplo, el efecto Salah. El efecto Salah constituye de este jugador de fútbol, Musalá, que de nacionalidad egipcia que llegó a jugar en el Iber, o que está jugando en el Iber. Esta persona, al momento de festejar un gol, se arrodilla, inclina su espalda, estira sus brazos con su cabeza sobre el césped, que es una postura normalmente tradicional de la religión islámica al momento de orar o de rezar. Y es precisamente de que desde que llegó Salah a Liverpool, a este club, disminuyeron notablemente los delitos de odio en contra de los musulmanes en el país donde se encontraban. Que inclusive uno de los coros o uno de los gritos de este equipo de fútbol es un gol más y me hago musulmán. Por ejemplo, este efecto que hace en la sociedad, este tipo de cambio cultural, es importante de notarlo. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el aspecto cívico-político, cómo los migrantes pueden aportar en el campo cívico-político. En los países de destino, los migrantes también pueden participar en la gobernanza, en la política, a diferentes niveles. Puede ser a un nivel local, puede ser a un nivel nacional, comunitario. E inclusive se ha visto de que las personas se asocian con el fin de realizar trabajos voluntarios o comunitarios en favor de otros migrantes. Igualmente, como cívico-político, podemos ver que la migración se contribuye también para la consolidación de la paz. Por ejemplo, el interés que han tenido los estados por llegar a una solución de un conflicto interno que se está llevando. Y en el campo económico, no menos importante, o sea, podemos verlo al migrante desde diferentes puntos o de diferentes categorías. Por ejemplo, al migrante como trabajador, como parte de esa fuerza productiva del Estado. Lo podemos ver al migrante como estudiante, en el cual sirve de esa reserva científica del país, o puede compartir estos conocimientos. Al migrante como inversionista, que justamente es la persona que brinda otras oportunidades de empleo o ayuda a la demanda de servicios o de bienes en el país. Al migrante como ahorrador, al migrante como contribuyente fiscal. Entonces, en todos ámbitos, el migrante está en constante apoyo económico. No solamente a su país de origen y en el envío de remesas, sino también bajo estas categorías en el país de destino. Y un claro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es en los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos concentra una de las poblaciones más significativas de migrantes a nivel mundial. El 13% de sus habitantes, de los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, son migrantes. Y solamente este 13% en el último año logró un crecimiento del 6.2 billones de dólares dentro del presupuesto del Estado. Entonces, ahí tenemos claros ejemplos de cómo la migración puede aportar en el ámbito económico. No obstante, se ve o se evidencia en el diario Vivir este diálogo negativo de que el migrante repercute a la economía por la salida de divisas. No obstante, estos cambios o este crecimiento económico no se puede palpar a un corto tiempo. Esto implica la consolidación tanto de la fuerza laboral de migrante con la fuerza laboral local. Esa sinergia que logren tener ambas y que se busquen estrategias y de gobernabilidad y empleo. En otro aspecto, por ejemplo, tenemos la migración, la inclusión y la cohesión social. La inclusión de los migrantes siempre ha sido parte importante de este fenómeno y siempre consiste en la cohesión social mismo y la incorporación de los migrantes en todas las esferas de la sociedad, en todos los servicios, como por ejemplo es la educación, la salud, el empleo, la vivienda, la participación política. Y es justamente esta politización de la migración con fines electorales lo que hace inverso este proceso de inclusión. A veces, por fines electorales, se tiene el discurso político positivo o negativo y se lo categoriza a la migración como algo de interés público. No menos importante, a pesar de todos estos avances normativos y de la contribución de los migrantes, últimamente hemos visto en varias sociedades del mundo este sentimiento de rechazo a la migración que se ha plasmado en actos de intolerancia, de discriminación, de racismo, de xenofobia e incluso de este extremismo violento. Por lo cual, es una prioridad de los estados y una de las soluciones que, bueno, ya lo compartirá después Nina para las personas desplazadas internas la integración local. ¿Cómo se puede llegar a esa cohesión social en donde ambas esferas, tanto de nacionales y no nacionales, puedan compartir estos espacios y estos servicios? El tercer aspecto que es la migración y la salud, tenemos varios retos y lo podemos diferenciar, digamos, en cuatro elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la salud de los migrantes? La salud de los migrantes depende necesariamente de factores determinantes al momento del viaje, al momento de su viaje. Entonces, si tiene el acceso a un viaje sin riesgos, posiblemente no tenga complicaciones en su salud. ¿Pero qué pasa con la migración insegura, con la migración en riesgo, cuando no llegan a un alojamiento de calidad o cuando el acceso o cuando no tienen un acceso oportuno a la asistencia sanitaria o al sistema de salud público de manera oportuna, de manera gratuita e inmediatamente de su llegada? Otro aspecto es la migración, ¿cómo puede afectar a la salud de la población de acogida? Por ejemplo, la propagación de enfermedades transmisibles como el sarampión. Ahí se me ocurre, por ejemplo, el caso más sencillo, ¿qué pasaría con una madre migrante recién llegada a un país de destino en el cual en el cual se le dificulta tener esta documentación que le hace regular? Esta persona muy probablemente va a poder acceder o va a poder llevar inmediatamente a su hijo a un centro de salud para la vacunación o mucho menos si esta madre es, por ejemplo, gestante. bajo estos factores determinantes muy probablemente las personas puedan lograr obtener este acceso a la salud. Como tercer punto tenemos la migración o la respuesta de los sistemas de salud dentro de los países de destino. lo que se ha demostrado, ¿no? Una respuesta mal gestionada, inadecuada o una política migratoria en el tema de salud un poco discriminatoria frente a la migración puede crear múltiples consecuencias negativas. Y finalmente le tenemos a la salud como parte de la gobernanza mundial. ¿Cómo se pueden analizar en estos espacios o incorporar en estos espacios a la migración y a los procesos de migración y crear estas oportunidades estratégicas para llegar a una consolidación? Esos son los retos en cuanto a la migración y la salud. Otra esfera que es muy importante es justamente los niños, niñas, adolescentes y la migración insegura. Lo digo solamente los niños porque bajo la Convención de los Derechos del Niño se considera niño a toda persona menor de los 18 años. Históricamente los niños han salido con sus familias, han salido en condiciones seguras, pero hoy por hoy este fenómeno de migración insegura es un fenómeno contemporáneo y se refiere específicamente a esta migración irregular, a esta migración insegura, a esta migración que expone a los niños a situaciones de explotación, de trata, de tráfico. Y por ejemplo para poner casos muy sencillos y muy puntuales de lo que está sucediendo por ejemplo en el mundo es que ¿qué pasa con las niñas nigerianas que son transportadas a Europa con fines de explotación? Por ejemplo ¿qué pasa con los niños centroamericanos que huyen de las bandas y las pandillas de su país? O niños afganos no acompañados que solicitan asilo en Suecia. Es justamente algo son escenarios muy complejos para los estados que demandan mayor interés en su obligación de cumplir con estas normas y estos tratados internacionales. Y finalmente este es un reto el último reto que es este de los migrantes atrapados en situaciones de crisis que hoy por hoy lo estamos viviendo lo estamos palpando y hoy por hoy en la realidad ecuatoriana lo estamos viendo por ejemplo en la frontera con en Sucumbíos en la Coabrio en el cual los migrantes se encuentran atrapados salen de una situación de crisis de su país de origen y se encuentran atrapados en otra situación de crisis diferente lo que está pasando hoy por hoy con esta crisis sanitaria que se está viviendo los migrantes pueden tener menos capacidad para enfrentar estas estas condiciones y debido y debido a sus mismas condiciones de vulnerabilidad optan por por pensar o por por hacer lo que la evacuación o el retorno es la única opción para salvar la vida entonces en este en este espacio las personas tienen que ponderar o tienen que ponderar el derecho a su vida corre riesgo en su país de origen o corre riesgo en el país de destino entonces es una situación muy compleja en la cual se han visto muchos muchas personas en situación de movilidad humana aquí en el Ecuador también bueno ya para para avanzar bajo estos retos el marco jurídico de protección tenemos a nivel internacional el pacto internacional de los derechos civiles y políticos el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales la convención sobre los derechos del niño la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias quienes tienen igualmente sus órganos de tratado quienes emiten sus observaciones respecto a la aplicación de estas normas y en bueno prácticamente en modos sencillos ha determinado que el acceso que se debe dar primeramente el acceso a los servicios al menos educación salud trabajo de manera igualitaria y sin ningún tipo de discriminación frente a las personas nacionales frente al derecho internacional del trabajo tenemos el convenio sobre los trabajadores migrantes y las disposiciones complementarias sobre este convenio el marco jurídico de inclusión que se propone es respetar el principio de no discriminación el derecho a la salud la libertad de religión el derecho a un nivel de vida adecuado el derecho a la salud el derecho al trabajo y a no trabajar en condiciones de explotación o ser obligado a trabajos forzosos o obligatorio igualmente se encuentra dentro de este derecho al trabajo la libertad de asociación y la libertad de sindicato está también el derecho a la vida familiar a la unidad familiar el derecho a que el niño no pueda ser separado de sus padres y el derecho a esta reunificación bajo el interés superior del menor o del niño el derecho al voto igualmente el derecho del niño a adquirir una nacionalidad y finalmente para concluir y para sanar un poco les presento más o menos cuál es el bloque de constitucionalidad frente a estos derechos el derecho a migrar el derecho a solicitar asilo y refugio y cuáles son los principios más elementales en cuanto al tema de movilidad humana en el artículo 40 tenemos el derecho a migrar que se prohíbe la criminalización de la migración el derecho a solicitar asilo y refugio y que se cumpla y que se garantice este principio de no devolución el principio de igualdad todas las personas somos iguales tanto nacionales como extranjeras la prohibición de la discriminación por su condición migratoria el derecho al voto de las personas extranjeras una vez que hayan recibido legalmente en el país al menos cinco años reconocer ese derecho político la obtención de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o por naturalización también es un derecho la prohibición del desplazamiento arbitrario por ejemplo el ecuador en décadas no ha experimentado lo que es el desplazamiento interno y que hoy por hoy el año anterior lo vimos con los actos de violencia que se estaban suscitando en la frontera en la cual personas ecuatorianas se vieron a desplazarse internamente dentro de nuestro país como el estado está respondiendo a esas preocupaciones si estamos preparados o no estamos preparados otro aspecto es el principio de no devolución y la prohibición de la expulsión colectiva de personas extranjeras todos los todos estas estas figuras de deportación de expulsión de devolución tienen que pasar por un proceso individualizado y bajo un debido proceso y finalmente tenemos la ciudadanía universal la libre movilidad y el progresivo fin de la condición de personas extranjeras que básicamente se enmarca en el respeto de los derechos humanos de las personas no nacionales como órganos rectores de esta política migratoria o de la movilidad humana aquí en el Ecuador aquí en el país tenemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana quienes formulan esta política y son un órgano de control y vigilancia de la política y el artículo 392 que habla que el Estado velará por todos los derechos de las personas en situación de movilidad humana y la obligación de formular estas políticas públicas en esta materia podríamos decir que hasta el año 2019 el Ecuador ha tenido esta política de puertas abiertas no obstante a partir del inicio de este año del 2020 hemos visto que ha bajado notablemente el ingreso al menos por ejemplo de personas de nacionalidad venezolana que es un fenómeno social que se está dando actualmente es justamente estos cambios de política pública los que depende la integración depende el acceso de las personas a los servicios públicos tanto de salud de educación de vivienda y respetar estos derechos yo con esto he terminado mi exposición voy a dar paso a la doctora Nina Guerrero para que pueda exponer el tema de la protección internacional y posteriormente nos veremos en el foro de preguntas les agradezco mucho muchísimas gracias podría por favor Sebastián permitirme compartir la pantalla claro que sí muchas gracias por favor me indican si se está compartiendo la pantalla sí está perfecto sí doctora se está compartiendo la pantalla muchísimas gracias bueno como ya se mencionó al inicio cuando hablamos de movilidad humana nos referimos en términos generales aquel fenómeno social por el cual una persona tiene la necesidad sea voluntaria o sea forzada de dirigirse o de salir de su lugar de residencia habitual o de salir de su país de origen hacia otro país sí entonces hablábamos que existen por las causas dos o por el motivo dos tipos de de movilidad humana una de ellas la voluntaria que ya nos ha explicado Pedro y otra es la movilidad forzada entonces que entender cuando hablamos de movilidad forzada y así vamos a empezar a hablar de lo que es la protección internacional ustedes pueden ver en la pantalla la imagen de lo que fue o de lo que comúnmente sucede en el país siria ustedes conocen que desde hace varios años existe una guerra que ha afectado a miles de personas y esos ataques no solamente están dirigidos hacia los contendientes de la guerra sino también afecta a miles de personas o población civil que nada tiene que ver con la guerra que se ha desatado en ese país la situación de conflicto armado en un país provoca que muchas personas tengan la necesidad de huir de buscar la protección que su propio país no les puede dar por la misma situación de conflicto el país se ve obligado a destinar su fuerza de seguridad para combatir a su oposición o a los grupos que se han desatado en armas y esto provoca que o ha provocado al menos que 384 mil personas hayan muerto a causa de la guerra a partir del año 2011 esto según las cifras del observatorio sirio de derechos humanos hasta marzo del presente año existen 5.6 millones de refugiados sirios en todo el mundo que significa que todas estas personas han tenido que salir de su país porque evidentemente permanecer ahí significaba morir a causa de los bombardeos a causa del conflicto 6.2 millones se han tenido que desplazar al interior de Siria en diversos lugares donde todavía no han sido atacados si con estas imágenes se nos viene entonces a nosotros la idea de que al hablar de desplazamiento forzado estamos necesariamente refiriéndonos a situaciones que salen fuera del control de las personas y que provocan que ellas tengan la necesidad de salir por subsistir o por sobrevivir en la siguiente imagen ustedes igual pueden observar que en Yemen también tenemos otro conflicto al interno de ese país en el que se enfrentan diferentes grupos en contra de los regímenes de esos países normalmente por eso se desatan las guerras al interior y también como en Siria aquí tenemos siete mil setecientas víctimas civiles de este conflicto a partir del año dos mil quince y esto según las cifras que ha reportado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta febrero del presente año y ciento noventa mil personas han huido hacia otros países según lo que reporta el ACNUR es decir que es un conflicto que afecta a la población en general y que obliga igualmente a que las personas tengan que salir de su país en Sudán del Sur ustedes pueden verificar también en cifras del ACNUR que desde el año dos mil trece cuando se han producido brutales enfrentamientos esto ha cobrado miles de vidas sin que haya una cifra exacta pero se estima que existen al menos cuatro millones de personas que han tenido que salir de sus hogares de las cuales 2.3 millones existen o son han sido reconocidas como personas refugiadas provenientes de Sudán del Sur las tres imágenes que ustedes han podido verificar en la pantalla nos permiten a nosotros tener una realidad común que la gente huye por conflictos armados que se provocan en sus países o entre países incluso en la misma población nacional pero qué pasa más allá de estos conflictos los conflictos no solamente provocan o nos referimos a las guerras a los bombardeos a las muertes entre los ataques sino también por ejemplo en el caso de Yemen esto ha provocado que el estado desatienda su población en y evidentemente ya se ve en riesgo porque otros derechos humanos se han visto afectados que otros derechos por ejemplo su vida porque no pueden y no tienen acceso a sistemas de salud porque no tienen acceso a alimentación necesaria que pueda satisfacer siquiera sus necesidades mínimas de subsistencia en Yemen no solamente padece la gente por el conflicto sino también todo lo que acarrea un desastre armado un conflicto armado me refiero a hambruna me refiero a colapso de sistemas de salud a la falta de acceso a los sistemas sanitarios a los sistemas de agua potable o saneamiento que ponen en riesgo la vida de miles de personas que no necesariamente están enfrentándose en los conflictos sino que en realidad sufren las consecuencias de todo lo que implica un conflicto armado entonces en estas tres realidades que se les ha puesto de ejemplo pensemos en que la gente huye de sus países no solamente por el temor de morir en el conflicto o bajo un arma sino también el temor que se desata por estas otras situaciones que afectan necesariamente la vida de las personas como es las hambrunas los desastres naturales las epidemias y a propósito de lo que ahora nosotros estamos padeciendo a nivel global una pandemia provocada por el virus COVID-19 sin embargo hay regiones o hay países en el mundo que no solamente se ven afectados por conflictos armados sino también por desastres naturales entonces existen cambios en nuestra naturaleza que provocan que miles de personas tengan que salir de sus hogares debido a estos fenómenos naturales como son las inundaciones las sequías los incendios forestales que provocan o ha provocado hasta el 2019 que 33.4 millones se hayan registrado de nuevos desastres y de esas las regiones más afectadas han sido en Asia del Sur y regiones del Pacífico estos desastres naturales también provocan que miles de personas millones de personas tengan la necesidad de salir de sus países y buscar una manera de subsistir en otras regiones entonces los desplazamientos no solamente se provocan por los conflictos como les decíamos tampoco por aquellas situaciones que se derivan del conflicto sino también por aquellas situaciones naturales que están igual fuera de la previsión de los estados pero que sin embargo exigen que cada gobierno tome las medidas de prevención tome las medidas adecuadas de atención de su población pero que sin embargo también provoca que miles de personas salgan de sus países existe otro grupo también grande de personas que necesitan la protección de un estado y son aquellas en las que lamentablemente han nacido en territorios o en lugares donde no se les reconoce una nacionalidad ni por que hayan nacido en ese territorio o ni siquiera porque sus padres tengan ya una nacionalidad entonces me refiero a aquellas personas apátridas las que carecen de un país que pueda representar como su estado o que les pueda reconocer derechos como nacionales en el mundo existen 3.9 millones de personas apátridas según las cifras que ha reportado igual el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados es decir no necesariamente las personas que huyen de situaciones específicas como el conflicto o los desastres naturales requieren una protección de un estado que no sea el suyo sino también aquellas personas a las cuales ningún estado ningún país del mundo las ha reconocido como sus nacionales entonces ahí es cuando nosotros hablamos de protección internacional necesariamente nos referimos a personas que necesitan salir de un territorio específico y invocar la protección en otros estados en otros territorios ya sea porque sus países no puede protegerlos como en el caso de los países en conflicto o ya sea porque esos países sean incapaces de brindarles una protección aunque lo intenten o inclusive porque estas personas no desean acogerse a la protección de sus estados entonces nosotros hablamos de protección internacional cuando nos referimos a los apátridas a los refugiados y a los solicitantes de refugio esto es necesariamente nos invita a nosotros a todas las personas no solamente a los abogados o a los que se dedican a las ciencias sociales ni a los gobernantes sino a todas las personas que conformamos una sociedad a poner atención a un fenómeno que en algún momento podría ocurrirnos porque es una realidad que no podemos ignorar en el mundo existen más de 70 millones de personas desplazadas forzosamente es decir que han tenido que salir de sus hogares quizá no necesariamente de sus países pero sí de sus hogares porque quedarse ahí significaba la muerte en pocas palabras 41 millones de personas se han desplazado internamente en sus países y 25 millones de personas han sido reconocidas en el mundo como refugiadas y aquí tenemos un dato muy importante que debemos poner atención cada día se ha reportado que 37 mil personas se ven en la necesidad de huir de sus países eso que significa que nuestra realidad mundial nos permite visibilizar que la movilidad humana o el desplazamiento forzado es una situación que no implica únicamente a uno o dos países o a los países que están en conflicto sino a todos porque demanda necesariamente que los países que no padecen esos conflictos y pueden recibir a su población adopten medidas necesarias para que estas personas ejerciten también adecuadamente sus derechos como humanos o como pertenecientes a la humanidad entonces la protección internacional implica el ofrecimiento de la ayuda que el estado no puede dar el estado de origen o de residencia a aquellas personas que han tenido que salir de sus países para proteger su vida su libertad o su integridad entonces como les decía nuestros tres grupos de población en los que protege o cuando estamos hablando de protección internacional nos referimos a los refugiados a los desplazados por desastres naturales y a los apátridas toda esta protección internacional tiene un marco jurídico que podemos enmarcarla o nace de la carta internacional de derechos humanos que está conformada por la declaración universal está conformada por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de derechos económicos sociales ambientales y sus respectivos protocolos entonces recordemos que es un derecho humano el poder salir del país propio y poder regresar entonces si se reconoce el derecho humano de una persona a salir de un país necesariamente para ejercitar ese derecho debe permitirse el ingreso de una persona en otro territorio porque no es que la persona sale y se queda en un limbo en el aire necesariamente cruza una frontera e ingresa a otro país más específicamente el marco jurídico de protección internacional lo tenemos en la convención sobre el estatuto de las personas refugiadas de 1951 adoptado en ginebra que establece básicamente la definición general o universal de que se entiende por una persona refugiada sin embargo como ese instrumento internacional se adoptó en una realidad específica cuando salíamos de la segunda guerra mundial tenía una limitación temporal y más adelante en el protocolo del 67 se amplía y permite que continúe en vigencia esta normativa jurídica de protección a refugiados existe también la convención sobre el estatuto de los apátridas del 54 y la convención para reducir los casos de apatridia del 61 que básicamente buscan que en el mundo no existan personas carentes de nacionalidad y regionalmente tenemos cada cada región en el mundo cada continente tiene también su propia normativa en el sistema interamericano nosotros tenemos la convención americana de derechos humanos que reconoce también el derecho de toda persona de solicitar así los refugios en un país en un tercer país que no es el suyo y adicionalmente por la misma realidad de nuestra región latina que no se ajustaba a la convención de ginebra que fue como les mencionaba adoptada por tras una realidad que significó la segunda guerra mundial la realidad de américa latina demandó que creemos un instrumento específico y así nace la declaración de cartagena de 1984 en la cual se prevén situaciones por las cuales también huyen las personas que no necesariamente implican conflictos armados por ejemplo tenemos situaciones de violaciones masivas de derechos humanos el desorden público en los países y un ejemplo claro de estas dos dos eventos situacionales podríamos mencionar lo que ocurre actualmente en Venezuela que a partir del dos mil dieciséis su crisis interna fue incrementando y ha desembocado en que varios órganos internacionales de derechos humanos califiquen a ese país como que su institucionalidad democrática se encuentra en crisis que eso evidentemente se puede ver cuando tienen dos presidentes uno interino reconocido por más de 50 países y otro que nace de unas elecciones bastante cuestionadas pues se produce con adelanto de convocatoria de elecciones se produce con otra institución que no que se atribuyó competencias constitucionales que le correspondían a la asamblea nacional etcétera entonces también cuando hablamos de violaciones masivas de derechos humanos en el contexto venezolano nos referimos no solamente a aquellas violaciones que se produjeron o que se producen en el contexto de las protestas de oposición o de las manifestaciones de la población civil sino también aquellas que ocurren con el sistema de salud el condicionamiento que se hace a la población sobre obtener un documento de afiliación al régimen de Nicolás Maduro para acceder beneficios como alimentación atención médica educación y otros servicios que se los considera como básicos entonces estas situaciones específicas de nuestra región hablando en términos de Latinoamérica están previstas también en esta declaración de Cartagena que permiten ampliar la cobertura de la protección internacional de aquellas personas que huyen de sus países por estas situaciones y se ven obligadas a invocar la protección de otros estados entonces cuando nosotros nos referimos ya en el caso ecuatoriano de la protección internacional nosotros es importante que reconozcamos que el Ecuador es o ha sido reconocido nombrado a nivel de Latinoamérica porque es uno de los países que más refugiados o más desplazados ha acogido forzosos ha acogido dentro de sus fronteras nosotros tenemos alrededor de 70 mil personas al interior de nuestras fronteras reconocidos como refugiados y tenemos más de 300 mil personas migrantes que no necesariamente han sido reconocidas por las autoridades ecuatorianas como refugiadas pero que sin embargo requieren algún tipo de protección dentro de nuestro país sin embargo aunque nosotros tengamos unas cifras alentadoras que han permitido que el estado adopte un discurso de pionero en la defensa de esta población en necesidad de protección legal o internacional sin embargo hay que mencionar también que el estado ecuatoriano ha manejado un doble discurso en qué sentido por un lado siempre se jacta de señalar que nosotros protegemos los derechos humanos de las personas pero por otro lado también propugnamos el discurso de la seguridad interna la seguridad nacional y no somos y lo voy a decir así no hemos sido las políticas que ha adoptado el estado ecuatoriano no han sido coherentes con el discurso internacional en los últimos tiempos hemos escuchado que es una tendencia a nivel global mencionar que se han adoptado ciertas medidas por o en beneficio de una migración ordenada segura y humanitaria y ese mismo discurso ha adoptado el estado ecuatoriano a propósito del incremento del flujo migratorio venezolano hacia nuestro territorio sin embargo a partir del año 2018 nosotros podemos visibilizar cuando revisamos aquellos decretos ejecutivos acuerdos interministeriales acuerdos ministeriales emitidos tanto por cancillería o ministerio de gobierno como ahora se le conoce que esas políticas no han sido en nada promotoras de la migración ordenada segura y humanitaria por el contrario con las restricciones y con los candados que hemos ido implementando para frenar el ingreso de la población hacia nuestro territorio lo que hemos estado haciendo es propiciar o impulsar los canales irregulares por los que las personas adoptan para poder ingresar porque quiero y que podamos retornar a las láminas que anteriormente yo les había mostrado cuando hablamos de situaciones de conflicto como en el que nosotros verificamos Siria Yemen y Sudán del Sur que no son ajenos porque también recibimos población de esos territorios estamos hablando de situaciones que no sabemos cuando vayan a finalizar y lo mismo podemos hacer con el ejemplo de nuestro país vecino Colombia es un conflicto que ha durado más de 50 años y no se conoce una fecha de cese o de finalización entonces son situaciones que han perdurado en el tiempo que desconocemos cuándo y cómo se vayan a solucionar y que siguen provocando que la gente salga de sus países la gente aunque los países vecinos se nieguen a recibirlos y pongan todas las restricciones cuando se trata de salvar la vida la gente tiene la necesidad de salir y lo va a hacer va a salir de sus países porque es proteger la vida entonces las restricciones que se impongan las restricciones legales o de ingreso como solicitarles visa a determinadas nacionalidades eso implica que no estemos adoptando medidas humanitarias sino que por el contrario como les decía fortalezcamos los canales irregulares que a propósito también nosotros deberemos como Estado o los Estados deben combatir entonces por todas estas realidades que obligan a que la gente salga existen principios fundamentales que no se pueden transgredir o que los países no pueden transgredir cuáles son esos pilares de la protección internacional el primero la no devolución que significa que los Estados primero no pueden negarse a recibir a la población en necesidad de protección dentro de sus países es decir no los pueden rechazar en frontera no los pueden inadmitir o si ya lograron ingresar no los pueden retornar o obligar a que regresen a sus países porque eso implicaría que estas personas que salen para proteger su vida evidentemente si regresan se vean en una circunstancia en que pueden ser víctimas del conflicto pueden perder la vida pueden ser víctimas de incluso otros grupos delincuenciales que como en el caso de Colombia que no necesariamente están involucrados en un contexto de conflicto armado entonces si un estado propicia una devolución de la persona que necesita protección internacional estaría incurriendo en la violación de este principio y eso le acarrea responsabilidad internacional otro principio también fundamental y que no solo corresponde a la protección internacional de refugiados y apátridas sino también es un principio fundamental de los derechos humanos es la igualdad y no discriminación por el cual los estados deben adoptar medidas para que el ejercicio de derechos de estas personas sea sin ningún tipo de discriminación por su nacionalidad o condición migratoria más específicamente en relación a los nacionales en su país otro principio importante que acompaña a los niños que también salen no necesariamente acompañados de familiares sino por las mismas circunstancias pueden haber perdido a todos sus familiares pero ellos se ven en la necesidad de salir es el principio del interés superior de los niños niñas y adolescentes por el cual todas las medidas que se adopten y que afecten a los niños tienen que estar o tienen que velar por el cumplimiento de todos los derechos de estos niños niñas y adolescentes y adicionalmente deben hacerles partícipes de las decisiones que se vayan a tomar para que estas no los afecten otro principio fundamental es el pro-omine que significa la aplicación de los principios o derechos más benéficos reconocidos en normas internacionales o en normas nacionales en el caso de aplicarse en determinados países la unidad familiar por el cual si una persona en necesidad de protección ya se encuentra en el territorio de un determinado estado y tiene familiares que no pudieron salir en el mismo momento pero que ahora quieren hacerlo esta persona puede pedir que se les permita unificarse en el territorio donde ya se encuentra la primera persona que salió o solicitó la protección de otro estado la ayuda administrativa por ejemplo por las mismas situaciones que por las que salen las personas necesitan incluso documentación muchas personas salen sin sus propios documentos de identificación sin ningún tipo de ayuda o comunicación con sus países entonces es importante que se les facilite también la obtención de estos documentos o inclusive la comunicación con los consulados o representantes de sus países siempre y cuando eso no implique un riesgo para la vida de la persona porque recordemos también que existen víctimas directas que sufren una persecución por representantes de los propios países y cuando hablamos de solidaridad internacional nos referimos a aquella que el estado o los estados propician para que esta población pueda efectivamente ejercitar sus derechos pueda contar con el apoyo que requiere y así poder tener o ejercitar si podemos llamarlo así una vida digna bueno y finalmente como les mencionaba hay situaciones en las cuales no se puede encontrar una o no sabemos que exista una solución a corto plazo el ACNUR que es el organismo de Naciones Unidas al que se le ha encargado el mandato de la protección de estas personas cuando los estados evidentemente no puedan hacerse cargo de esa protección ha establecido que en la convención del 51 se reconozcan tres soluciones duraderas como se les ha denominado y la primera es la repatriación voluntaria esta repatriación tiene que ver con la voluntad de las personas en querer nuevamente acogerse a la protección de sus estados sin embargo esta protección o este retorno no debe estar viciado por ningún tipo de coerción ni físico ni psicológico ni material es decir tiene que propiciar que la persona regrese en condiciones de seguridad y dignidad y aquí a propósito podemos un poco ponerlo en la mesa para luego las personas que quieran participar que han asistido ¿qué está pasando con la población venezolana en estos días? está regresando a sus países pero ese retorno realmente es un retorno voluntario realmente es un retorno que está libre de coerción material está libre de coerción psicológica está libre de coerción física efectivamente esta población regresará en condiciones de seguridad y de dignidad a su país son cuestiones que debemos nosotros plantearnos y verificar si efectivamente estamos frente a una repatriación voluntaria o nos encontramos frente a la reacción de la población que siente el abandono de un país al cual solicitó la protección que su propio país no le pudo dar en su momento cuando hablamos de reasentamiento en cambio estamos hablando de que los países o bueno existen situaciones por las cuales una persona no puede quedarse en el país al que solicitó la protección inicialmente porque también eso le implica un riesgo y necesariamente deben ser trasladadas a otra a otro país entonces este reasentamiento a un tercer país se lo hace a través de igual la agencia de naciones unidas para los refugiados y aquí si hay que mencionar que estas soluciones no son o no implican un derecho para las personas que requieren la protección internacional sino que como se los ha planteado son alternativas de solución cuando esta tercera que les mencionaré no pueda ser suficiente o no se haya alcanzado y estamos refiriéndonos a la integración local cuando hablamos de integración local nos referimos a que las personas puedan efectivamente ejercer progresivamente más derechos como los nacionales del país en el donde se encuentran y esto se logra cuando estas personas han adquirido o han logrado obtener la residencia permanente en esos países o en muchos casos cuando han logrado nacionalizarse en los países de acogida entonces esto en términos generales hemos querido mostrar en esta mañana lo que implica la protección internacional los principios fundamentales de la protección internacional las soluciones que se plantean a nivel general sin embargo esto no limita que cada país o cada comunidad de acogida pueda adoptar otro tipo de soluciones que permitan disminuir la vulnerabilidad en la cual llegan las personas desplazadas o que han salido de sus países de manera forzosa esto sería de mi parte todo me indican si es que se le ha dejado de compartir la pantalla muchísimas gracias agradecemos la intervención de los doctores Pedro Velasco y Nina Guerrero y damos paso al foro de preguntas recordamos de los participantes que pueden alzar la mano mediante la plataforma y vamos a dar paso a cada una de sus preguntas directamente tenemos en este momento dos manos levantadas vamos a dar la palabra a Julia García por favor tenemos ya contacto con Julia García no sé si por favor puede encender su micrófono de lo contrario damos paso a Susana Cárdenas buenos días no sé si me escuchan por favor así es le escuchamos muy gentiles un atento saludo y muchísimas gracias mi estimada doctora Guerrero muy clara su explicación yo estoy con la duda le saludo desde la ciudad de Cuenca consultorio jurídico gratuito de la universidad de Cuenca en este estado de emergencia del famoso COVID-19 que nos está agobiando surgió la inquietud del corredor humanitario frontera Ecuador Colombia a efecto de que los desplazados nuestros hermanos venezolanos retornen al país de origen se generó el conflicto por parte de Colombia que no aperturó sus fronteras de forma oportuna para este retorno provocando la aglomeración de los ciudadanos en nuestra frontera el incumplimiento violación de los derechos de este grupo de personas quien sería el responsable en estas circunstancias y segunda pregunta voy a hacer en combo disculpe usted uno de los parámetros que efectivamente habla de la reagrupación familiar es garantizar uno de los derechos de supervivencia el código de la niñez y adolescencia dice a todo niño niña adolescente se garantizará que esté con su familia biológica de acuerdo al artículo 21 pero qué hacer con aquellos niños que efectivamente vienen con padres entre comillas refugiados pero utilizan a ellos para beneficiarse de aquellas políticas que en nuestro caso en el Ecuador se han venido generando en esta circunstancia hemos visto varios casos de aquí en la ciudad de Cuenca donde estos ciudadanos están aprovechando de las condiciones de los niños para aprovecharse de lo que no se quiere reconocer que se les está dando un bono esas dos preguntas serían mi estimada doctora y gracias también al doctor Velasco que lo estoy viendo ahí un atento saludo distinguidos colegas y gracias por estas exposiciones claras y precisas no sé vamos respondiendo a las preguntas de una en una como las vayan haciendo para la memoria es frágil a ver la primera sobre la aglomeración de las personas venezolanas en nuestra frontera y que Colombia no haya querido aperturar la frontera para organizar un corredor humanitario como yo les decía primero hay que ver la situación un poco más macro para un poco después irla desmenuzando de a poco y querer encontrar responsabilidades por la acción o por la omisión de uno u otro país entonces recordemos que a partir del 16 de marzo en que se imponen las restricciones a nivel general en todo el Ecuador posteriormente a eso también existieron situaciones en las que el gobierno nacional preveía un tipo de ayuda humanitaria para la población que consideraba más vulnerable en su territorio ¿no es cierto? sin embargo esta política de asistencia humanitaria únicamente estaba destinada para la población nacional ¿ya? entonces ¿eso qué significa? ninguna institución del estado inicialmente se preocupó por la población vulnerable no nacional que se encuentra en nuestro país ¿y por qué me refiero a esto? la población extranjera que está en nuestro país no necesariamente está en las mejores condiciones ¿y a qué se debe esto? a la falta de política de integración del estado no solamente en este año sino desde cuando empezamos a experimentar el flujo o el incremento del flujo migratorio y hablando específicamente de la población venezolana en el año 2016 no es un secreto la situación de Venezuela para nadie y realmente si nosotros queremos profundizar un poco más y no solamente escuchar lo que la gente nos dice para verificar si efectivamente lo que la gente venezolana nos cuenta de su país podemos revisar los informes de organismos de derechos humanos la CIDH hizo un informe especial de su país un informe de la situación de Venezuela del año 2017 en el que ya se evidenciaban situaciones de violaciones masivas de derechos humanos y un desorden de un desorden público en el año 2018 nosotros tenemos también informes de Human Rights Watch de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que poco a poco van visibilizando cómo la situación de Venezuela no solamente era una situación de crisis económica sino estábamos hablando de una crisis de derechos humanos que progresivamente iba incrementando y por eso tenemos también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2018 emite ya una resolución respecto a la situación de Venezuela en la que recomendaba a los estados que nosotros tomemos a los estados también incluimos Ecuador que adopten medidas que puedan propiciar que esta población venga en condiciones de seguridad y que se respete su dignidad humana al interior de nuestro país y que es lo que recomendaba la CIDH que nosotros demos facilidades para que estas personas puedan obtener permisos de residencia solamente y siendo conscientes de la limitación que esta población tiene para acceder a documentación como pasaportes conseguir un pasaporte realmente es una como una travesía sin fin muy costosa para la población venezolana entonces lamentablemente como ya esta situación de crisis de derechos humanos en Venezuela se va incrementando y nosotros no solamente Ecuador sino también Perú Chile y otros países en el sur empiezan a adoptar medidas contrarias a las recomendaciones de los organismos internacionales de nuestra región y empezamos a hacer que esta población empiece a experimentar situaciones de vulnerabilidad mucho más graves una persona irregular en el país irregular me refiero a que ingresó sin el registro de migración o que no tiene aquí documentación visas porque aparte son muy costosas para los venezolanos entonces se ve obligada a incluso involucrarse en economías informales y me refiero al autoempleo al autosustento a la venta ambulante y no necesariamente significa que toda la población que ha llegado está en la peor situación de vulnerabilidad pero sí la gran mayoría por la misma condición de la que salen de ese país entonces esta situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraba se ve incrementada al inicio de la emergencia sanitaria cuando el estado adopta medidas de ayuda humanitaria que no incluyen a la población extranjera en nuestro país y adicionalmente impone una restricción de movilización personas y ustedes podrán no sé cómo sea la realidad en su provincia pero aquí por ejemplo en Quito en la capital hay muchas personas que se dedican al comercio ambulante y esa es una forma lícita de autosubsistencia pero al tener todas las restricciones iniciales lamentablemente se vieron en una situación ya podemos graficarla de esta forma entre la espada y la pared ¿yo qué hago ahora en un país ajeno que no me ha brindado la protección que me ha puesto todas las limitaciones y ahora me estoy enfrentando a morir de hambre al igual que en mi país entonces hay muchas personas que por este abandono que sufrieron empiezan o tienen la necesidad de regresar y no necesariamente porque en su país van a estar mejor hay muchos que han manifestado que prefieren regresar allá porque por lo menos allá saben que es su tierra y en algún lugar les van a enterrar aquí no saben ni qué les va ni qué les puede pasar y eso un poco cogiendo el ejemplo de lo que pasaba en los primeros días en Guayaquil entonces quizá por eso inclusive si es que nosotros nos ponemos a revisar ni siquiera los organismos internacionales han propiciado que se abra un corredor humanitario esto los retornos a Venezuela es una cosa de Venezuela con Cancillería de Ecuador porque no existen las condiciones para que estas personas regresen por eso yo les decía el retorno a sus países cuando las personas salen por situaciones de violencia de derechos humanos no pueden regresar a menos de que lo decidan así pero si se ven forzadas de regresar a esas mismas situaciones o a peores situaciones no podemos los estados contribuir a ese retorno porque estaríamos poniendo en riesgo a esa población y lo segundo sobre la unificación familiar de que hay muchas personas que se benefician de políticas no entendí muy bien a qué tipo de política se refiere porque algo mencionaba de los bonos como les mencionaba el estado ecuatoriano no da bonos específicos a la población que viene en necesidad de protección todas las ayudas o asistencias humanitarias vienen de los organismos internacionales y que de pronto se canalicen a través de proyectos con alguna organización local puede puede darse el ejemplo o sea puede suceder pero no es una política de estado la ayuda humanitaria a la población que requiere protección internacional y que llega a nuestro país segundo como yo les mencionaba un principio fundamental y no solo de la protección internacional es el interés superior de los niños niñas y adolescentes cuando hablamos de los niños niñas y adolescentes estamos hablando de un grupo importantísimo de la población que todos los estados están obligados a respetar y a garantizar sus derechos a proteger sus derechos y en caso de violaciones a reparar y solo para poner un ejemplo no sé si esa sea la situación a la que usted se refería pero los niños niñas y adolescentes tienen derecho a la educación y a la salud independientemente de su nacionalidad e independientemente de su situación económica independientemente de su situación migratoria entonces no importa si sus padres están en situación irregular no importa si ellos mismos están en situación irregular lo que importa es que los estados en el momento que firmaron la declaración universal de derechos humanos y todos los demás instrumentos de derechos humanos y como sabemos de Ecuador le encanta suscribir todos los acuerdos o instrumentos de derechos humanos que me parece muy bien en ese momento nosotros adquirimos responsabilidades y no solamente a los nacionales esos instrumentos protegen a toda persona entonces se protegen se garantizan se respetan y se reparan los derechos de toda persona que se encuentre en nuestros territorios ¿sí? no sé si ya tiene alguna otra duda gracias doctora lo que pasa es que le hacía el comentario porque aquí en las aldeas SOS existen dos casos en las cuales madres de nacionalidad venezolana efectivamente están aprovechando de la condición de ser madres para buscar todo tipo de beneficios por eso le decía el estado el estado ecuatoriano por dónde debería generar la política tendiente a proteger a estos niños en lo que se refiere al aspecto de movilidad humana ya no sé si ahí de pronto lo estoy entendiendo mal pero quizás se refiera que las ellas no están buscando una independencia sino que tratar de subsistir de ayudas humanitarias no sé si lo estoy entendiendo mal ya yo yo creo que esa es una realidad que no necesariamente implica a la nacionalidad de la persona sino lamentablemente es una realidad de muchos ecuatorianos aquí que tienen hijos sin embargo lo que nosotros como personas de Ecuador o los que están o tengan conocimiento de derecho o los consultorios jurídicos los mismos consultorios de la universidad católica cuando hablamos de la protección de los derechos de los niños nos incumbe a todos si estamos conociendo situaciones en las que se pueda propiciar vulneración de derechos tenemos los organismos a los cuales podemos recurrir entonces nosotros nos podemos dirigir a las juntas de protección para que se verifique si efectivamente existe alguna situación de riesgo que pueda estar afectando a ese niño por ejemplo conocer si ese niño está accediendo tiene accediendo educación si con los beneficios yo no sé los beneficios normalmente están condicionados a algún tipo de relación con los beneficiarios y la institución que les brinda ese beneficio entonces si estás siendo protegido por su mamá a nivel de salud si tiene los controles adecuados si su alimentación es adecuada etcétera entonces lo que sí podemos es solicitar la intervención de las autoridades para que vigilen si efectivamente los derechos de ese niño están siendo ejercitados adecuadamente o si es que está en alguna situación que le pueda poner en riesgo o se están vulnerando ya sus derechos perfecto ahora vamos a dar la palabra a Eduardo José Rodríguez tenemos ya contacto buenos días ¿se me escuchan? sí le escuchamos ¿cómo está? buenos días primeramente agradecer a la Universidad Católica de Cuenca por esta oportunidad que nos ha dado mediante este seminario luego agradecer a los ponentes por su por expresar su conocimiento hacia nosotros y bueno mi pregunta es la siguiente si bien es cierto en Sudamérica existe el tratado de supresión de visas y como sudamericanos podemos ingresar a otros países solamente con nuestra cédula de identidad sin embargo en Ecuador nos hemos visto afectados en el ámbito laboral fuertemente por la residencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país que es algo que sufren todos los países pero yo creo que los ciudadanos a los ciudadanos extranjeros que obtengan la residencia ya sea temporal o permanente en nuestro país debería regularse no sé si mediante el código laboral en qué ámbito en el ámbito que exista una alternabilidad para que de esta manera haya igualdad de condiciones en estas personas a qué me quiero referir con esto que si estas personas extranjeras obtienen ya un puesto de trabajo y existen ciudadanos ecuatorianos con las mismas características que estos ciudadanos extranjeros o sea no por discriminar sino más bien por establecer una igualdad de condiciones porque si estos ciudadanos ecuatorianos presentan las mismas características para un puesto de trabajo que estos ciudadanos extranjeros se debería y no sé si está bien establecer una alternabilidad para que cada cierto tiempo pueda trabajar también esta persona ecuatoriana al mismo tiempo que esta persona extranjera y no sé qué opina usted al respecto muchas gracias bueno yo no sé si tanto voy a responder o voy a dar solamente un punto de vista si es importante que no veamos a la población no nacional que está en nuestro territorio como una amenaza a nuestros trabajos ya es muy importante eso ¿por qué? porque si usamos esa lógica tendríamos que preocuparnos también por todas las personas que nacen por todas las personas que se van graduando de las universidades porque están saliendo al campo laboral y llamémoslo así a cazar empleos también ¿sí? entonces si quisiera que se cambie un poco esa visión es una invitación en general no para la persona que me formuló la pregunta sino es una invitación general para todos es algo que me gusta siempre referir cuando vamos a tratar algún tema de empleos ahora cuando yo mencionaba que existe un principio de igualdad y no discriminación ese principio se aplica a todos los demás porque es transversal entonces pensemos ya solamente las personas que han adquirido aquí algún tipo de residencia significa que están en alguna situación de regularidad en el país es decir que podrían o pueden tienen la posibilidad de ejercitar de mejor manera ciertos derechos uno de este como el trabajo porque aunque tengan una residencia no significa o no les garantiza que puedan obtener un trabajo en igualdad de condiciones y eso no no depende de ellos y yo aquí les voy a poner un ejemplo si yo tengo una empresa y necesito 20 trabajadores yo como empresaria voy a ver las mejores o los mejores perfiles según la necesidad de mi negocio ¿no es cierto? indistintamente de qué nacionalidad tengan esas personas porque si las contrato por nacionalidad estaría yo asumiendo que la nacionalidad determina también el rendimiento de esta persona en el trabajo y no necesariamente o sea la nacionalidad no hace nada en una persona más allá que darle ciertos derechos civiles y políticos pero no le da competencias no le da habilidades no le da lo que de pronto yo esté buscando para mi negocio entonces sin embargo si ya yo de estas 20 personas encuentro una o vamos a vamos a reducirlo si necesito una una sola persona contratar ¿ya? y se presentan o quedan como finalistas dos personas una ecuatoriana y otra extranjera de X nacionalidad si yo veo que las dos están en en similares situaciones ya dependerá de mí contratar a quién pero si yo veo que una de ellas está en una situación de mayor vulnerabilidad y es lo que normalmente sucede los empleadores son los que propician estas relaciones desigual laborales ¿a qué me refiero? a que me aprovecho de su situación de vulnerabilidad para contratarla voy a voy a rechazar al otro profesional que estaba el ecuatoriano y me voy a aprovechar de la persona no nacional porque yo sé que por su misma situación de necesidad de de desigualdad que no solamente es en esa localidad sino a nivel de todo el país va a aceptar las condiciones que yo le pongo ¿sí? entonces no significa que estas relaciones desiguales se generan porque haya personas extranjeras en el país sino porque nosotros mismos conscientemente propiciamos que existan estas relaciones desiguales al no querer al quererme ahorrar de pronto pagarle líes al quererme ahorrar de pronto formalizar un contrato de trabajo al querer que me trabaje más horas y pagarle menos tiempo porque eso significa más plata a mi bolsillo eso poniéndole como un caso extremo no estoy diciendo que todas las relaciones laborales se produzcan de esa forma hay empresas que efectivamente cumplen con sus obligaciones ¿ya? y por otra parte solo como un poco un punto para aclarar las relaciones cuando se produce una relación laboral no necesariamente debe existir o debe ser condicionante que la persona que trabaja el trabajador tenga algún tipo de regularidad ¿sí? ¿ya? si se ha producido una relación laboral con una persona que estaba en situación irregular no limita que el empleador cumpla con sus obligaciones laborales con sus obligaciones patronales de ninguna manera le limita a que lo haga que los sistemas no se hayan percatado de esto que impida que se le afilie con el número de pasaporte que impida que se le afilie con su número de cédula extranjera eso es una cuestión que le debe corresponder solucionar al Estado pero no significa que el empleador pueda dejar de cumplir sus relaciones porque las relaciones o los derechos que se derivan de las relaciones laborales también son derechos humanos y renunciables que no pueden modificarse entonces y que pueden reclamarse ya entonces esto como un panorama general ¿qué políticas puede adoptar el Estado para mejorar un poco y cambiar esta visión de la amenaza del extranjero y que me van a quitar los empleos? primero como yo siempre menciono ya los Estados o bueno en mi caso el Estado ecuatoriano debería propiciar desde el inicio debía haber propiciado procesos de regularización de esta población y por qué debería propiciar procesos de regularización primero porque minimiza el riesgo de vulnerabilidad de estas personas ¿sí? minimiza el riesgo de que estas personas puedan ser explotadas minimiza el riesgo de que algunas personas se vean tentadas de involucrarse en negocios ilícitos ¿sí? minimiza el riesgo inclusive de yo no poder generar políticas porque no sé qué personas están en mi país no sé en qué condiciones están entonces sí debe propiciar procesos de regularización porque una persona regularizada extranjera créanme es como haberle solucionado el 50% de su vida el otro 50% le corresponde a esta persona hay muchas personas que desean generar aquí empleo y de hecho generan empleo tienen sus propios negocios tienen sus propios emprendimientos y propician también que con eso se pueda emplear no solamente poblaciones extranjeras sino también población nacional entonces es una suerte de provocar la integración y si lo quieren ver así no sé desde un aspecto un poco más económico propicias también que haya una competencia en igualdad de condiciones entonces puedes generar eso que puede generar que las personas se hagan se demanden a sí mismas ser mejores y mejorar sus productos mejorar sus servicios porque sabemos que hay una competencia más y solo para poner en este mejorar las habilidades un ejemplo cuántos no sé cómo sea en Cuenca tuve la oportunidad de estar en unos días allá pero no pasé mucho entonces estuve en un seminario no podría yo saber cómo cómo atiende la gente allá pero por ejemplo aquí hay mucha gente que ecuatoriana lamentablemente que si usted se va a un local y le dicen si va a comprar mire si no váyase nomás o sea no toque y hay otras personas en cambio que en la atención es distinta y ya y podemos decir ejemplo de otras personas de incluso de otras provincias o de extranjeras que le dicen claro le pasan uno le pasan otro que usted se pruebe si le gustó no le gustó si es lo que busca incluso que usted a veces sale comprando ni lo que iba a comprar sí y eso me refiero eso hace que la gente vaya mejorando o sea tenemos que ver que eso nos demanda que nosotros vayamos mejorando sí perfecto en este momento vamos ya para ir cerrando por cuestiones de tiempo vamos a hacer unas dos preguntas más justo tenemos dos manos levantadas vamos a dar la palabra a Francisco Pereira por favor sí y se me escucha se me escucha claro le escuchamos muy buenas tardes estaba participando justamente en este webinar quería decirles desde parte del consultorio de la UTPL aquí en Quito un consultorio gratuito que sí en realidad se ha practicado se ha aplicado el tema de la de la igualdad nosotros hemos resuelto algunos casos lamentables de temas de violencia intrafamiliar entre familias venezolanas entre familias venezolanas lo cual sí implica que hemos estado al tanto y entendemos esta realidad sin embargo solamente una una breve aclaración siempre hay que tener en cuenta que la migración que se ha venido desde Venezuela no han sido miles cientos de miles de personas eso a cualquier país sí le implica un proceso complicado y de eso estamos todos conscientes en la medida de lo posible hemos tratado nosotros como país entiendo de ayudar pero una avalancha semejante de personas no es fácilmente manejable no es fácilmente manejable entonces siempre hay que tener en cuenta eso que si se establece que el 4 o 5% de la población del Ecuador está sin empleo si se complica si hay 200 o 300 mil personas más que no lo tienen que sean de otro país siempre va a ser complicado siempre va a ser complicado y una pregunta puntual para la señora Guerrero ¿ha habido la ayuda internacional necesaria para poder afrontar este tema? ¿ha existido? o ha habido también cosas poco poco importantes en ese sentido porque un país como el Ecuador que necesita recursos más en este momento si necesita de la sólida edad internacional para poder salir adelante con esta migración que entendemos los derechos humanos y todos los principios pero aplicarlos a veces es complicado por el tema propio de cada país gracias sí gracias efectivamente nuestra realidad social como país si nos pone retos y evidentemente acoger a otras personas también nos implica retos pero eso no significa que no lo podamos hacer más bien tendríamos que ver cómo hacerlo para propiciar el respeto de los derechos tanto de los que acogemos como de los que son acogidos y a lo que yo me refería inicialmente el estado ecuatoriano ha hecho ha hecho cosas en beneficio pero más ha hecho también imponer límites restricciones y eso lo que va desencadenando luego es agravar situaciones que quizá quiso controlar de alguna manera y una de esas es recordemos que a partir del año 2016 en que se va agravando la situación de Venezuela el estado ecuatoriano no reconoció de forma inmediata la problemática de ese país lo que nosotros inclusive el propio país lo que hizo fue apoyar al régimen de Nicolás Maduro entonces recordemos que ese apoyo implica negar lo que estaba pasando o sea vamos a decir ahí en Venezuela no pasaba nada y como nosotros no reconocemos lo que estaba pasando no necesitamos ayuda de nadie ya para ponerlo en términos sencillos eso fue lo que pasó ya inicialmente el estado dijo en Venezuela no pasa nada Venezuela es un país soberano y él está y él está haciendo lo que debe hacer con su población y en su país de puertas adentro de nosotros no nos importa eso básicamente fue lo que dijo el estado ecuatoriano entonces es como decir si usted no reconoce un problema ¿qué ayuda requiere? no, no, no los organismos internacionales no le van a brindar ningún tipo de ayuda cuando la situación ya se vuelve más grave o más visible quizá para los países de la región y para otros países extracontinentales ahí apenas empezamos nosotros también a hacer eco de esos discursos en el que ya reconocíamos la problemática de un país entonces empezamos recién a reconocer tardíamente que algo está pasando en ese país y tampoco es que lo reconocimos 100% y recién en el último periodo en el que dijimos sí, sí allá se están provocando violaciones de derechos humanos allá existe represión fuerte de parte del gobierno población civil y existen otro tipo de problemáticas apenas ahí nosotros empezamos a decir y como ya estamos recibiendo a su población desplazada entonces necesitamos como país la ayuda de organismos internacionales ¿sí? porque evidentemente como país nos quedamos cortos quizá en brindar una respuesta humanitaria o una respuesta de protección internacional que eso demandaba tampoco tampoco la ayuda internacional es suficiente porque pensemos así ¿qué es suficiente? ¿qué es insuficiente? a ver ¿queremos nosotros darles casa a todos? no porque todavía ni siquiera nuestra población lo podemos hacer ¿podemos darle trabajo a todos? no porque ni siquiera nuestra población lo puede hacer o sea esa no es la ayuda que se menciona o sea no es no es el objetivo ser un estado asistencial para nuestra población y para la población de acogida sino se trata de ser o de propiciar que estas personas puedan generar sus propios ingresos y eso es lo que nosotros deberíamos proponer o como usted decía ¿no? en los consultorios jurídicos es lo que se hace desde el ámbito legal claro entonces lo que debemos proponer como estado es generar primero como les decía que la población esté regular porque incluso ahí yo puedo tener un número exacto de cuántas personas ingresan en qué condiciones están ¿sí? ya regulares las personas pueden generar ellos pueden empezar a contribuir la regularización no es una no es un proceso gratuito la regularización implica que ellos paguen un costo por un documento que se les imprime que no vale 10 centavos imprimir ese documento quizá el sistema les tenga un costo pero no solamente para ellos sino para toda población entonces esos ya son recursos para el estado ¿sí? desde que ellos ingresaron ya son recursos para el estado con esa regularidad ellos pueden emprender negocios pequeños medianos o grandes si pueden hacerlo y de hecho hay varios ejemplos de personas que incluso en esta misma situación de crisis de emergencia se han tratado de organizar para qué sé yo comercializar estos trajes de bioseguridad para empezar a fabricar los trajes de bioseguridad se están tratando de organizar en asociaciones ya no solamente ellos entonces a lo que yo menciono es jamás va a ser suficiente la ayuda internacional jamás va a ser suficiente incluso los propios recursos porque no tratemos de emitir políticas asistencialistas como si mantiene el estado ecuatoriano con su propia población y que eso también se puede discutir sino también tratemos de hacer gente autosuficiente independiente y que procure generar más bien espacios para que otras personas puedan seguir participando en la economía del país perfecto bueno ya no tenemos más manos levantadas en este momento vamos a dar ya paso al cierre de la conferencia pero primero damos paso a los doctores Velasco y Guerrero a la doctora a la doctora Guerrero y el doctor Velasco perdón para que cierren con broche de oro este webinario damos les damos la palabra bueno muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes agradecerte a ti Nina por tu exposición y así mismo un especial agradecimiento a todas las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca al doctor Están Invernal al doctor Maximiliano Brito y al doctor Marcelo director de los consultores jurídicos y gratuitos de la Universidad Católica así mismo agradecerles por el espacio brindado hemos visto de que hoy por hoy nos encontramos en una denominada era de la movilidad humana en la que es un fenómeno que trasciende no solamente los ámbitos jurídicos legales sino también los ámbitos sociológicos los ámbitos sociales y es hoy por hoy un tema de actualidad y de constante preocupación no solamente para los para los estados sino para todas las personas en general de cómo nosotros desde nuestros espacios podemos generar esta inclusión podemos generar estos espacios para que exista esta cohesión social esta convivencia social entre personas no nacionales y nacionales yo les agradezco muchísimo a todos ustedes y cada y cada una de las personas que apoyaron para la realización de este este webinar y desearles una excelente tarde muchísimas gracias sí muchísimas gracias a todas las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca por habernos permitido compartir este espacio y muchísimas gracias también a todas las personas que se han mantenido conectadas durante este webinar desde el inicio hasta este momento gracias por sus preguntas por sus apreciaciones y espero que les haya servido al menos para reflexionar un poco desde otro punto de vista porque siempre es importante tener y contar con varios puntos de vista para formarnos una apreciación más general y quizá invitarnos a nosotros mismos a cuestionar lo que ya teníamos sentado desde nuestros puntos de vista muchísimas gracias a todos estoy agradecida infinitamente por este espacio y espero contar con su presencia en otro momento en este momento cerramos el webinario movilidad humana agradecemos la excelente intervención de los doctores Pedro Velasco y Nina Guerrero así mismo agradecemos al consultorio jurídico y el centro de educación continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que se suscriban en nuestro canal de youtube educación continua ucacue donde podrán encontrar todos los webinarios que hemos venido realizando les deseamos a todos muy buenas tardes y y y y y y Gracias.